La moda hombre, tiene nombre, SG, no importa si es para usarla un día normal o en una ocasión especial, SG, tiene lo que buscas, SG, ropa, accesorios y regalos para jóvenes y caballeros, SG, Independencia, 82, Parral. Ahí te voy carnal, déjala a mí si te lejo. Amigos de Fulia Gris, estamos aquí con el buen amigo Carlos Barquer, desde los pocos que le vayan al Atlas, ay que por cierto todavía se le nota la sonrisa por el triunfo ganado del equipo Atlas, el campeonato. Carlos, vamos a hablar de la semifinal, el equipo de multiservicios CRB ya está en la gran final de la Liga Invernal de Béisbol, temporada 21-22. Pues sí, chaco, buenas tardes, pues era lo que participamos para llegar a estas instancias, y lógico, queremos ganar la final, pero el objetivo era llegar a la final, ya estamos aquí, ya el ganarla ya queda de nosotros, y pues sí, batallando, batallando, cada vez fue el equipo de menos a más, ahorita no por nada, chaco, pero lo veo, el equipo de nosotros está muy completo, yo lo veo completo y pues ya nos queda más que ganar. Fíjate, fíjate, el trabajo de hoy del zurdo Omar Valverde, un gran trabajo que tiró usted el zurdito por parte del equipo de Chudu Díaz, y igual a la alquier, entonces pues maniató en cinco hits a la gente de ayuntamiento que dirige Román Rangel. Exactamente, chaco, como usted dice, este chavo, este, cuando, cuando hubo, tuvimos la oportunidad de escoger, siempre estuvimos en, en la postura de, de escogerlo a él, este, dijimos, si, si no, si no lo toma alguien o que nos gane en el jalón, este, pues él es, y así, y fue lo que pasó, este, lo, lo, lo tuvimos la oportunidad de escogerlo nosotros, y, y sí, excelente trabajo. ¿Les queda todavía escoger el próximo lunes otro refuerzo más o dos, no sé, pero todavía pueden reforzarse con picheo? Sí, pues sí, prácticamente un pitcher más, sí estaría bueno, a ver, hay que platicarlo con Chudu Díaz, el otro manager, y ponernos de acuerdo, a ver quién sería el indicado. La lógica es que Cerro Blanco gane ahorita, le gane a Chato, pero la pelota es redonda, como dicen los cubanos, y viene en una caja cuadrada, entonces creo yo, porque en un principio estaba ganando Cerro Blanco 12-2, y ahorita ya en la séptima estaban 12-7, entonces pues puede dar vueltas el marcador, pero la lógica es que gane Cerro Blanco, y entonces sería una gran final entre Multiservicios RD Cerro Blanco, pero por qué no tan bien con Chato Bustillos, que también trae un gran equipo. Como usted dice, Chaco, los de Palín están muy buen equipo, está muy bueno el equipo del Chato, y no se crea, puede dar la sorpresa, como usted dice, pues nada está escrito, y está muy bueno ese equipo, cualquiera de los dos puede pasar, yo no veo esa serie muy pareja. Cerro Blanco está, como usted dice, sería el indicado, pero usted sabe que no, que nada está escrito. Ahorita que platicé con Chudías me dijo, cualquiera que sea, hay que ganarle a cualquiera para poder llegar al campeonato. Para ser campeón hay que ganarle a cualquiera exactamente, Obregón, y o sea, el que nos toque, hay que ganarle, sea cual sea, los dos están muy buenos, el del Chato está muy peleador, Cerro Blanco está muy bueno, pero a quien sea, porque al que sea hay que ganarle. Así es, Carlos, es algo que quieras agregar para Furia Gris. No, pues nada más a la afición, que se vengan a ver la serie final, este, va a estar muy bueno, van a estar muy buenos los jueguitos, y pues para que vengan y se diviertan un rato y vean buen béisbol. Correcto, muchas gracias. Gracias, Obregón. Total Car Premier. Nuestro taller se dedica a la evaluación y reparación de daños de vehículos. Contamos con los siguientes servicios para la reparación de tu vehículo. Te puede encontrar los servicios de enderezado y pintura, alineación de chasis, polish y cera, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y atención personalizada. Total Car Premier. Total Car Premier. Gracias por ver el video.